Muy buenas y bienvenidos a esta sección de recetas. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer un pan de proteínas bajo un hidrato ideal para cuando estéis sin definición. Para hacer la receta vamos a necesitar estos ingredientes. 10 gramos de salvado de avena, un cacito de 30 gramos de proteína sin sabor, medio sobre de levadura, dos claras de huevo, si no lo hacéis así pues cogéis dos huevos y le quitáis la yema, un poquito de sal y un poquito de orégano. Esta receta contiene aproximadamente 38 gramos de proteína, 11 gramos de hidratos de carbono y apenas un gramo de grasa. Lo que supone en total unas 210 calorías. Pues nada pues tacos, ya estamos aquí otra vez para otra receta de las mías. Hoy nos toca batidaco porque ya tenemos batidacos, no puedo estar todo el día ahí haciendo batidacos. Así es que nada pues hoy lo que vamos a hacer es el pan sin hidratos este que dice la gente, el pan sin hidratos. Y digo yo, el pan sin hidratos, el pan no tiene nada, eso entonces no tiene nada, ¿cómo no va a tener hidratos el pan? Pues bueno aquí pues le hemos echado una miaja, unos poquitos de hidratos para que, pero tampoco lleva mucho, o sea que pan, pan no es. Pero bueno, se puede sustituir ahí cuando estéis en definición, eh, para cuando tengáis que marcar ahí los musculacos y no podéis comer muchos hidratos. Pues vamos al lío a ver qué es lo que sale, eh, a ver si sale algo ahí decente. Pues nada por tacos, empezamos aquí con las claras de huevo, eh, vamos a echar un, eh, nuevo y todo. Le dije a la mamá, mamá, cómprame las cosicas para hacer las recetas. Y mi mamá a mí me las compra. Ahora, si es que las mamás, pues nada, echamos ahí un par de claras, eh, eh, un poquito, pues sí, más o menos. Pues eso, hay que echar dos, pero a mí me parece que he echado tres, pero no pasa nada. Así más músculos, eh. Así es que nada, hemos echado ahí las claras de huevo, vamos a echar aquí los 10 gramos de salvagavena. Ahí va. La levadura esta, pues vamos a echar medio sobre, que yo para contar esto soy un poco, a ver, vamos a ir echando. Yo creo que así está bien. Yo creo que igual me he pasado un poquico, eh, pero no pasa nada. Ahora, esto, eh, un cacico de proteína sin sabor, proteína de suero y leche sin sabor. Esto no es nada raro, esto es proteína, pero no le echan ni colorante, ni sabor, ni nada, eh. Pues si vamos a echar en el pan proteína de chocolate, pues vas a beber el pan a chocolate. Eh, imagínate un bocadillo de chorizo con pan de chocolate. Eso puede estar... Madre mía, no lo quiero ni pensar, eh. Eso es. Aunque no te creas, eh. Yo una vez vi a uno comerse un bocadillo de judías con yogur. Madre mía, yo cuando lo vi dije, este muchacho no está viendo la cabeza. Así es que nada, pues ya hemos echado el cacico. Vamos a echarle también un poquico de sal y un poquico de orégano. Eh, un poquico, eh. Un poquico que si no, un poquico más. Eso es. Que no falte. En mi casa no falta de nada. Así es que nada, pues eso. Cogemos la mini Pimer esta, Turbo Mouse Out 3.000. Y nada, pues eso, lo cogemos ahí. Ah, pues sí, funciona. Ahí va. Madre mía, esto si coges un cacharro más pequeñico, pues igual os sale mejor. Ahí va. No, si está demostrado que yo lo que viene a ser lo de batir y todo eso, pues no te creas tú que... Ahí va. A ver un... Ahí, ahí, ahí coge el ritmo. Ahí, ahí coge el ritmo. Así que eso, quitamos esto. Madre mía, eso es que se me mancha, se me mancha todo. Así no se puede. Yo necesito un chef, eh. ¿Quién ha visto que alguien famoso como yo esté haciéndose las comidas? Esto no se puede, hombre. Quiero un chef, ya. Decídselo al YouTube. Cago en la leche. Va. Ahora tenemos el líquidico este aquí. Y necesitamos un recipiente de estos para meter en el microondas. Que sea así un poquito más grande, eh. Porque esto ahora, en el microondas, el huevo y todo eso, y la levadura, pues ahí sufren poderes y reacciones físicas cuánticas inexplicables. Y entonces, pues hace ahí más grande. Así es que, pues hay que coger algo así que le dé forma. Para cuando sea haciendo más grandecico, pues se va ahí poniendo la forma ahí hermosa. Si cogeis un plato, pues se os va a esparramar todo y va a quedar muy finico. Pero, así es que, un bicho de estos, un cachivache. Pues lo echamos ahí. Ya verás tú, si yo creo que me he pasado con la clara. Ya verás. Va a salir aquí un ornizonte. No sé lo que es eso. Venga, va adentro. Esto ahora lo cogemos y lo metemos en el microondas. Yo creo que unos seis minuticos. Así es que lo metemos aquí. Abrimos las compuertas. Cerramos las compuertas. Aquí hay un montón de botones. Mamá, ¿cuál es? El del bicho este. ¿Esto? ¿Es esto? Esto no es. Esto no va, mamá. Esto está estropeado. Eh, eh. Ahí lo lleva. Seis minutos y medio. Eh. No la lides, eh. Venga. Uy, madre mía. Eso es enorme. Oye, oye. Así es que nada. ¿Veis? Eh. La consistencia esa de... Eh. Es que esto se nos ha venido ahí arriba porque... Pues me he pasado. Le he echado ahí... No sé si le he echado tres o cuatro claras. Pues otro echarle dos. Y parecía eso que se iba a salir ahí. Parecía la DJ evolucion de un Pokémon. Así es que nada. Pues esto es esto. Mira. Ay. ¿Qué más? Eh. Oye, qué hermosura. Eh. Si esto... Y no tiene... Esto es proteína de las buenas, eh. Y esto ahora lo que vamos a hacer es... Lo vamos a cortar y se puede meter en la tostadora ahí para que quede ahí más... Más crujiente. Y esto, pues, para lo que quieras, eh. Un sandwich de pollo, un sandwich de atún, un sandwich de chorizo, un sandwich de lo que sea. O por una hamburguesa. El pan fue el taco. Eh. ¿Qué invento? Si me van a dar a mí una estrella de Michelin. Así es que nada. Lo vamos a ir tostando un poquico. Eh. Tiki-tiki. Vamos a darle un poquico la... Oye. Oye, qué doradico, eh. Madre mía. Este es el invento del siglo, ¿eh? Muy bien. Muy hermoso. Eh, pues, tacos. Estoy... Estoy contento. Madre mía. Ahora hacemos aquí una hamburguesa. Y esto tiene un montón de proteínas, eh. Venga. ¡Hala! Pues nada, portacos. Espero que os haya gustado. Y pues nada. Nos vemos en las próximas recetas. Reflexión. Muchos me decís que no sé cocinar y todo eso. Pues claro que no. A esos peces que yo nací con una cuchara de sal de bajo el brazo. Y nada, pues la mamá siempre me ha estado haciendo todo. Si era un consentido. Eh. Le decía, mamá, hazme esto. Mamá, hazme lo otro. Ahora es que la mamá, pues ya se ha cansado. Y me tengo que buscar yo las habichuelas. Eh. Pero bueno, imagino que seremos como todos vosotros. A ver si os pensáis que tenéis vosotros ahí. Que tenéis una... Un restaurante de esos con esto y a Michelin. ¿A que no? Pues ya está. Entonces estos son soluciones fáciles, eh. Soluciones fáciles para mendrugos como yo. Así es que nada. No me estéis dando la hamburguesa que no sé cocinar. Pues ya lo sé. Cago en la leche. Si lo que digo siempre, si lo que importa son las macros. Está malo. Pues te lo comes. Nene, nene. ¿Qué se sale eso? ¿Qué desborda? Mamá. ¿Qué eso se sale? La Virgen Santa. Sí, eso es enorme. ¿Qué se va a comer eso? Se nos ha ido de las manos, mamá. Que se nos ha ido de las manos, mamá. ¡Hortias, que nos lo hagan, eh! Mamá. Que se nos va de las manos. Mamá, ¿eso qué es? Eso es un bicharrasgo. Mamá. Eso es enorme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué implota eso? Mamá. Esto es como las cúpulas, ¿no? Que cogen y la presión la hacen ahí. La presión y la llevan por ahí. Entonces luego se distribuye el calor. El pan. Oye, si es que está hermosito. Parece un sombrero. Qué bueno. Así es que nada. Lo cortamos ahí. ¿Eh? Así. Bueno, espérate. Que yo la lío para el disma. Eso es. Ole. Ole, qué bonito. Qué consistencia. Esto lo veo en los restaurantes. Hamburguesas de proteínas. Recetas del Fortaco. Hoy va. Pero no salió un agujero. Un agujerico. Bueno, no pasa nada. Por ahí. ¿Puedo? Pues nada, esto es un invento, ¿eh? Creaciones del Fortaco. Cogemos un huevo, lo freguimos, ponemos el huevo, le damos la vuelta y ya lo huevo por ahí, ¿eh?